De los Estados Unidos informó el día martes, es decir, el día de ayer, que los cheques de 600 dólares por el paquete de estímulo económico debido a la pandemia del coronavirus pudieran comenzar a llegar a las cuentas de algunas personas tan pronto como hoy en la noche. Es decir, hoy miércoles se entregó en mucho compromiso y también bastante manera rápida para que antes de que se termine el año muchas familias puedan recibir este nuevo dinero. Realmente es un dinero que muchas personas se han quejado, pero recuerden algo, 600 dólares es un dinero que ayuda y sobre todo cuando hay una familia de cuatro que son 2,400 dólares. ¿Y qué pasa con los 300 dólares que supuestamente le iban a dar a las personas de los empleos? Bueno, justamente eso va por estado. Yo les voy a compartir un link más adelante donde usted puede ver cuándo se activa ese pago en los estados. O sea, que las personas no, por ejemplo, no es que automáticamente iban, las personas que estaban sin empleo, automáticamente iban a continuar recibiendo su pago o tienen que aplicar nuevamente. Bueno, justamente estamos esperando a ver qué es lo que va a pasar, pero hasta ahora todos los portales están inelegibles. No se ha reportado ningún pago de 300 dólares. No se sabe si va a salir un link nuevo para una aplicación nueva, más rápida o cómo va a funcionar, pero de que va a llegar los 300 dólares en cualquier momento lo va a hacer. Yo recuerdo que anteriormente, Wendy, el detalle grande era que había muchísimas personas que estaban desempleadas y que no recibían el dinero y pasaron hasta un mes y medio, que quedaron desempleados y no tenían cómo cubrir su gasto. Y entonces, ¿qué va a pasar con esos 300 dólares? Si va a ser semanal, van a tener que aplicar al desempleo o vamos a hacer una pregunta. Si la persona, por ejemplo, gana 350 dólares a la semana, no aplica, ¿no? No, porque federalmente la ley dice que es hasta 275 dólares, que es el límite para que puedas recibir los beneficios del desempleo. Si ganaste más de 275 dólares, por supuesto, ya no aplicas. El envío también, continuando hablando del envío de los 600 dólares, se realizará mediante depósito directo a partir de esta noche y se continuará la próxima semana. Eso fue lo que agregó la agencia del IRS. Los cheques en papel comenzarán a enviarse el MIER. Es decir que hoy se empezarán también a enviar los cheques en papel. Y a finales de esta semana se podrá verificar el estado de su pago. Una cosa importante, cuando usted ahora mismo entra al irs.gov barra Get My Payment, que era la manera anterior donde en marzo y abril veíamos el tema del estímulo, ahora todavía eso sale que está offline, que no está disponible. A partir de la próxima semana o tan pronto como el viernes por la noche, el irs.gov Get My Payment va a estar actualizado para que usted pueda verificar el estado del cheque. Mientras tanto, la decisión de aumentar los pagos directos del nuevo paquete de estímulo de 600 dólares a 2.000 dólares quedó, como les dije ayer, truncada. Y esperemos que esta votación sea pronto o que haya un cambio positivo. Y como lo dijo el IRS, si se reciben los 600 dólares y luego aumentan a 2.000, se va a hacer el pago de la diferencia. Es decir, que no es que vayan a esperar hasta que se apruebe el 2.000. Ya se empezaron a hacer los pagos de 600 dólares. Lo que hablábamos ayer, todo esto va a mover la economía. Es que lamentablemente, Wendy, si no lo hacían así, esto es trágico. Trágico a nivel familiar, a nivel de negocios, a nivel de personas, de individual. Las personas no pueden sobrevivir, Wendy. Hay muchos negocios que normalmente hablamos el día de ayer de que un negocio está, uno de ellos están produciéndose con los que están bien, un 60%, un 60% está trabajando correctamente. Eso quiere decir que la economía todavía no está estable. En un negocio, para poderlo mover, no se necesita de la misma cantidad de empleados que anteriormente, hace nueve meses exactamente atrás, se necesitaba. Yo creo que si este estímulo que están dando va a llegar a poder que la economía no caiga más de lo que está. O sea, se va a mantener de la forma como se ha estado manteniendo con ese estímulo. Aunque sea menos, aunque sea la mitad, pero va a ayudar a que se estabilice, a que se mantenga. Hay una de las cosas bien importantes, Wendy, que... Bueno, te quería antes hacer una actualización. Disculpa que te interrumpa. Justamente me mandaron una información ahora que los primeros 300 dólares del pago que se está hablando va a hacerse válido de la semana del 12-27 al primero del 20, al primero 2 del 21. Es decir, que esos 300 dólares que se le van a pagar inicialmente a cada uno de ustedes que hayan aplicado para este segundo paquete de estímulo, va a hacerse válido de la semana del 12-27. Es decir, del sábado que pasó. Del sábado que pasó hasta el 2 de enero. Eso va a ser valedero para el primer pago de los 300 dólares. Pero, ¿recuerdas que te había hecho la pregunta de que, por ejemplo, si a la persona ya se le había acabado lo del unemployment local? Localmente. ¿Que solo va a recibir los 300 dólares o también le van a dar algo adicional del unemployment local? No, eso va a continuar. El pago de hasta 250 dólares, perdón, hasta 275 dólares va a continuar. Esos 300 dólares es del PUA, que es el de Pandemic Unemployment Assistance, que va a ser por 11 semanas nada más. Es decir, que a partir del 27 de diciembre hasta 11 semanas va a ser esos 300 dólares valederos para el Pandemic Unemployment Assistance, que es de 600 dólares, va a quedar en 300 dólares. Aquí les voy a compartir un link, lo estoy buscando para compartirlo, donde usted puede ver cuándo en Florida ya llega, en otros estados ya está aplicándose esos 300 dólares, ya están activos los 300 dólares y se están haciendo efectivos en las cuentas de las personas. Bueno, yo creo que es de una manera correcta que se está haciendo, Wendy, porque eso va a mantener que, yo no sé por qué en la Florida siempre se queda último, ¿no? Pero ya hay muchos lugares, eso lo decía Anet Tadeo, que cuando estaba, había muchos estados que estaban entregando el dinero y en el estado de la Florida todavía no se había entregado. Pero yo creo que todo eso va a volver a la normalidad, Wendy. Yo lo que quería hablarte era, más que todo estamos a fin de año y darles las gracias a muchas de las personas que han... Gracias. Gracias.